Hola, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo. Estuvimos hablando hace algunos meses de los cursos de Oponopono a través de la plataforma de Zoom. Y bueno, hace ya algunos meses que hicimos un primer curso a través de la plataforma de tuvideocursoonline.com y dentro de la plataforma tuvideocursoonline.com tenemos también la posibilidad de acceder a los cursos que diferentes creadores tenemos en Zoom. Entonces en este vídeo os quiero comunicar que voy a hacer un próximo curso el día 8, domingo 8 de diciembre y será domingo 8 de diciembre, domingo 15 de diciembre, domingo 22 de diciembre y domingo 29 de diciembre. Será a las 10 horas de España y es un curso de Oponopono online abierto para todo el mundo de cualquier punto del planeta que se quiera pues apuntar a este curso. Entonces nada, muy fácil, al pie de este vídeo tenéis el enlace que os lleva a tu videocurso online donde está la posibilidad de poder comprar el curso de estas cuatro clases y también tenéis mi WhatsApp directo para cualquier información y cualquier consulta que queráis hacer en relación al curso, cualquier otra cosa, ¿no? Pero sobre todo en relación al curso, pues cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Entonces también deciros que no es necesario tener la plataforma Zoom de manera de pago ni nada porque eso ya lo hacemos nosotros a través de la plataforma, o sea que para vosotras y para vosotros el coste de poder hacerlo en Zoom es totalmente gratuito. Simplemente quedaría todo dentro del precio de inscripción que veréis que también es realmente un precio muy bueno para que todo el mundo pueda acceder y lo pueda realizar desde cualquier punto del planeta, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y un beso para todas y para todos. Que tengáis buen día. ¡Corta! ¡Vaya ayudante que te...